Hoy van a comparecer dos jerarcas de Antel que suscribieron el contrato con el funcionario que se había mencionado, un contrato que es absolutamente nulo, que el mismo Antel en una resolución que sacó en estos días, a fines de diciembre, resolvió rescindir el contrato y declararlo absolutamente nulo. Entonces los vecinos lo que planteamos es, en medio de una investigación como la que tenemos ahora, una investigación penal, donde van a declarar personas, está analizando la eventual responsabilidad penal de jerarcas que firmaron el contrato con ese funcionario, lo que pretendemos es el desmontaje inmediato de la antena, se lo vamos a plantear al Intendente y en definitiva pensamos que no se puede convalidar este contrato nulo, absolutamente nulo, con esta idea un poco peregrina de los jerarcas de Antel actual de expropiar el terreno. Es decir, a ese mismo funcionario que no debieron haberle adelantado dinero en el 2014, a ese mismo funcionario que no tendría que haber contratado con él, hoy si prospera una expropiación se le estaría volviendo a compensar y creemos que no, que hay que cuidar el dinero de los uruguayos. Antel estaba informada de la situación, yo creo que desde el primer momento, porque nadie contrata con Antel y Antel va a ignorar o le va a pasar inadvertido cinco años que era funcionario y las medidas disciplinarias las toma después que los vecinos tuvimos que hacer la denuncia y tuvimos que manifestárselo a Antel. Y cuando se lo informamos Antel, que fue aproximadamente en mayo, junio del año pasado, la decisión fue muy posterior. Es decir, no se tomaron las medidas inmediatas y ahora se pretende convalidar todo este enchastre expropiando el terreno.